Muy bien, tenemos una nueva entrevista dentro de este ciclo de las ocho preguntas con los uruguayos que están en el exterior. Toca turno de Argentina, toca turno de Rosario y toca turno de Juan. ¿Qué haces, Juan? ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes por acá. Supongo que por allá también. Buenas tardes, ¿no? Buenas tardes, querido, y muchísimas gracias por aceptarme de Juan esta invitación. Por favor, muchas gracias a vos y, bueno, felicitaciones, como decíamos recién, por la iniciativa y por seguir un poco el rastro de todos los que nos fuimos del paisito. De más, querido, ¿estás listo para las ocho preguntas? Listo, con los oculares puestos y todo. De más, decime tu nombre, apellido y de qué lugar de Uruguay sos. Bueno, yo soy, mi nombre es Juan Barreto, yo soy del departamento de Canelones, de una pequeña ciudad que se llama Santa Lucía, una ciudad muy chiquita de aproximadamente 16, 20 mil habitantes. De más, y contanos, ¿desde hace cuánto que vivís afuera del Uruguay? Yo vine para acá, para Rosario, en el año 2005, así que hace 15 años que estoy viviendo fuera del país. Perfecto, y contanos, antes de emigrar, ¿qué hacías allá en Uruguay? Bueno, cuando vine alrededor de los, tenía 20 años, 21 años por ahí, trabajaba de todo un poco, ya sabemos que en el momento que yo me vine, estábamos atravesando una especie de crisis económica, muy dura, en un país muy centralizado, yo vivía en el interior, y bueno, las perspectivas de trabajo que había eran bastante vagas, ¿viste? Y hacía de todo un poco, changarín, trabajaba en la construcción, trabajé en una barraca, vendía en la feria, levantaba quiñelas, hacía de todo, cabañil, hacía de todo un poco, y fundamentalmente música, porque es a lo que me dedico, soy músico. Además, y a eso mismo vamos, ¿qué estás haciendo ahora en la actualidad? Bueno, en este momento yo soy trabajador de la construcción, sigo trabajando en la construcción, soy pintor de casas, es algo que me dediqué casi toda la vida, paralelamente a eso, soy músico también, tengo como esos dos oficios, ¿viste? Ejercito, soy compositor, toco la guitarra, ahora, bueno, con el tema del coronavirus está todo contraparado, no se está pudiendo hacer mucho, pero bueno, son los dos oficios que vengo ejerciendo desde hace tantos años, músico y trabajador en la construcción. Paralelamente a eso, también soy militante, hace muchos años que milito, hago trabajo social, que también lo hacía allá, a través de una radio comunitaria, explica, que le mando un saludo a todos, los que estén por allá, por el pueblo, y si ven esta entrevista, y acá, cuando me vine para acá, los dos años que llegué, me puse a militar también, así que, si vos me preguntás a mí, ¿qué es lo que hago? Eso, soy trabajador en la construcción, músico y militante social. Es más, querido, y ahora empezamos con las preguntas, a modo de reflexión de tu condición de ser uruguayo, viviendo en el exterior, y para vos, ¿qué significa irte a Uruguay y tomar distancia del paisito? Bueno, es una pregunta de carácter casi sentimental, yo creo que todo el que se va de su tierra sufre una profunda nostalgia, por abandonar fundamentalmente los afectos. Cuando me fui a Uruguay, de lo que tomé distancia fue de eso, de los afectos. Entonces, significó un golpe duro, si se quiere. Fundamentalmente porque las razones por las que yo me fui, tal vez buscando un horizonte, hayan sido más económicas, si se quiere, y haya sido como una partida un poco obligada, ¿no? Entonces, la distancia que tomé del país, lo que me produjo fundamentalmente fue mucha tristeza, mucho dolor. Si bien me vine por amor, me vine por necesidades, pero la forma que tomó eso fue el amor, digamos, que es mi actual compañera el día de hoy, la flor, la que también le mando un beso grande. La razón por la que me vine fueron, por falta de horizontes, en un país centralizado, como era Uruguay, vivir lejos de la capital, se sale el kilómetro de la capital, tener que viajar todos los días para trabajar, para estudiar, para lo que sea, me obligó a buscar un horizonte nuevo, y bueno, esa búsqueda de horizonte, esa distancia que tomé del país, lo que me produjo fue mucho dolor, mucha angustia, al menos los primeros años. Muy bien, querido. Y ahora en esta pregunta, me gustaría saber, ¿qué cosas de ser uruguayo conservás? Porque te parece que son buenas, que vale la pena tenerlas en el día a día, y ¿qué cosas de ser uruguayo vos enterraste porque no estás ni ahí, o te dan vergüenza? Bueno, vamos a empezar con la última. Estuve reflexionando así un poco sobre qué cosas me podrían llegar a dar vergüenza, o que me podría sentir no identificado, y la verdad que no encontré nada de lo que yo reniegue. En cuanto a las cosas que reafirmo, digamos, de ser uruguayo, también no sé si existe algo que sea ser uruguayo, porque como vos sabés, yo vivo en Rosario, como les contaba recién, y acá existe una cosa como que es el río de la plata, la cultura río platense. Entonces, cuando yo tomé distancia del país y me vine para Rosario, me encontré que tenemos un montón de cosas en común. De hecho, se suele decir que Rosario es una de las ciudades más parecidas a Montevideo, por eso la eligen tantos compatriotas para venir a vivir acá. Entonces, yo qué sé, lo que tengo de ser uruguayo, tomo mucho mate, estoy bastante celoso con el tema del mate, y después cosas como que, no sé, a mí me crió mi abuela en una zona semirural que teníamos, yo qué sé, pasaba el lechero, pasaba con el carro, el que vendía gallinas pasaba en un camión con las gallinas arriba, y eso te va educando en valores, te va educando en principio, en apreciar, digamos, las cosas simples que no tienen que ver exclusivamente con ser uruguayo, tienen que ver con cómo uno se cría y cómo uno vive la, cómo uno vivió su infancia y su adolescencia, ¿viste? Entonces, la infancia en Uruguay, lo que yo rescato de mi vida allá en Uruguay, lo que rescato es eso, esa valorización de las cosas simples que yo la mamé ahí, cuando me crié en Uruguay, cuando viví en Uruguay hasta los 20 años, y es de lo que trato de conservar, sobre todo en sociedades que están tan modernizadas, en donde hemos perdido ese contacto de que vas a comprar leche y no sabés de dónde viene la leche, ¿viste? Que está todo industrializado. Entonces, como que yo intento reafirmar esa construcción de valores que me ha dado esa crianza, que ya te digo, tienen que ver con el Uruguay, pero no por una idiosincrasia uruguaya, sino por haberme formado en esos valores, en ese territorio que llamamos Uruguay, en esas fronteras, ¿viste? Es más, querido. Y esta pregunta está poco vinculada con la anterior, estaría bueno que dijeras alguna otra cosa. ¿Qué se valora Uruguay cuando estás afuera, al margen de la familia, de las amistades? ¿Qué valoro Uruguay cuando estoy afuera? Hay una característica que es, por la cantidad de gente que vive allá, que es que hay como un contacto más directo entre la gente, ¿viste? Las relaciones sociales están como más vinculadas, son más sinceras. Cuando uno atraviesa así, no sé cómo será la realidad de Montevideo hoy por hoy, hablo mucho del interior porque es donde donde de repente cuando voy para allá es donde habito, digamos, ¿viste? Pero hay como una cercanía, hay como un respeto por el otro, hay una apreciación del otro, ¿viste? Como una predisposición al respeto, a ciertas, a ciertas, a ciertas educaciones, a cierta educación que se intenta conservar. Yo durante mucho tiempo pensé que era un bodazo eso porque también, ¿viste? Que los uruguayos van generando como una mística que a veces no sabés si es real o no. ¿Viste? No, los uruguayos son todos buenísimos y después que vos vivís, yo viví hasta los 20 años ahí, no son todos buenísimos los uruguayos, o la uruguayos, ¿viste? Tenés de todo como en todos lados, pero con cierta distancia en el tiempo, ir y venir y venir, me doy cuenta que hay como un trato, ¿viste? cuando le preguntás algo a un desconocido, la gente no es tan distante si se quiere, es más cercana, ¿viste? Está más predispuesta, como que tiene más ganas de hablar, no sé, no se es tan anónimo, ¿viste? Debe ser porque también Uruguay, esto que te decía de la población, se ha conformado como un pueblo, como los principios que operan en un pueblo, en donde todo se conoce y hay una confianza de piso, ¿viste? Que permite que uno se sienta como más con ganas de generar comunidad, más confianza, digamos, en fin. Eso me he dado cuenta que pasa y no es parte de la mística del golazo, que otras cosas que sí se dicen que de repente uno las puede cuestionar, pero en ese punto específico me parece que las relaciones tienen otro carácter, ¿viste? Hay otra, no opera tanto la autonomía, no opera tanto el individualismo, esta cosa de no saber quién es el otro y desconfiar, todo el tiempo desconfiar, creo que hay algunos puentes dentro de la sociedad que todavía están tendidos y eso me gusta y es algo que hay que intentar replicar, digamos. Además, ahora vas a tener que hacer memoria, Juan, y acordate de aquel Juan que todavía estaba viviendo en Uruguay y no había migrado. Vos, en aquel momento te cruzaste con algún turista o algún extranjero que estuviera viviendo allá. ¿Vos le dijiste qué mierda estás haciendo acá? Bueno, Santa Lucía es el paso de todo el turismo argentino que va para la costa. Entonces, siempre nos encontrábamos con turistas que preguntaban para dónde queda tal cosa, para dónde queda otra o algún extranjero que haya pasado por el pueblo y que uno haya hablado. Pero nunca le pregunté, digamos, qué es lo que estás haciendo acá, digamos, en el sentido de por qué no estás allá o como desprestigiando de alguna forma la forma de vivir en Uruguay, ¿no? Sí, lo que me ha pasado mucho es que la gente acá me pregunta qué estás haciendo acá, ¿viste? En Argentina, che, ¿qué estás haciendo acá? ¿Por qué no te vas para allá? Y sí, ya en un aspecto de decir allá es mucho mejor, es mucho más lindo, es mucho más tranquilo. Pero claro, la gente, esa es la mística que te decía antes, ¿viste? Hay todo como una mística de lo que es el Uruguay que parte, hay parte de cierto y parte de mentira porque cuando vos vivís como todo el mundo que vive en el lugar que vive sabe las cosas buenas y sabe las cosas malas que tiene. Entonces, yo nunca le dije a una persona que esté viviendo en Uruguay o que sea afuera, ¿qué estás haciendo acá? Pero sí me pasa mucho que me preguntan la gente de acá, ¿qué estás haciendo acá que no estás allá? ¿Viste? ¿Has pensado irte? ¿Estás pensando envolverte? Yo me quiero ir a vivir allá, me dicen todo el tiempo, ¿viste? La gente. Porque para colmo, acá, a diferencia de todos los otros entrevistados que vos podés hacer, de los distintos rincones del mundo, yo me subo arriba del auto a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde estoy en Santa Lucía. Entonces, hay una cercanía, hay una cercanía plena, ¿viste? Estamos muy cerca. Entonces, es parte de mucha gente, parte de su sueño es irse a vivir al Uruguay porque lo tienen, ¿cómo ves? idealizado, digamos, la vida en el paisito. Muy bien, Juan, vas a tener que seguir haciendo memoria y quiero que me cuentes cómo fue para vos esa primera vuelta a Uruguay después de estar viviendo un buen tiempo afuera, que es única, es irrepetible, ¿qué sentiste? ¿Cómo la viviste? ¿Qué te sorprendió? Bueno, yo me vine para acá en el 2015 y en el 2016 hice la primera vuelta. O sea, al año, ya volví, como te decía antes, estamos cerca, ¿viste? Fue increíble porque cuando vos te vas del país no solamente tomás distancia de la gente, también te tomás distancia del que vos fuiste allá, ¿viste? Entonces, vas como, no solamente te encontrás con la gente, sino que te encontrás con vos mismo y podés hacer una evaluación en cuanto a los progresos que tuviste, los retrocesos, las cosas que querés valorar y me acuerdo que ni bien llegué allá, ya se me había pegado un poquito el acento que tenemos los rosarinos porque hay una gran diferencia entre los rosarinos y los porteños. Acá en Rosario no le gusta a los rosarinos que los confundan, viste que en Uruguay decimos porteños en términos generales y acá a la gente no le gusta y el acento que se tiene en Rosario es muy distinto al que se tiene en Buenos Aires, de acá se comen las heces y fue muy gracioso porque allá se usa mucho el teaporteñaste, ¿viste? Dice, uh, ya te recontraporteñaste, sobre todo en el interior y fue muy gracioso porque a mí lo que me pasó cuando me encontré con un amigo de vuelta que se me había pegado esto de comerme las heces es parecido al acento que se tiene en el campo entonces me preguntaban ¿para dónde te fuiste? ¿te fuiste para la ciudad? ¿o te fuiste vivir al medio del campo? que viniste hablando como un canario viste allá en medio del campo y fue así como fue como gracioso y me hizo sentir bien porque me hacía sentir bien esto de de que cuando te interpelan la gente que se queda viviendo allá te haga sentir que seguís siendo de alguna manera quien fuiste cuando te fuiste que el paso por el afuera no te cambió los valores ¿viste? y eso como que me acuerdo que fue como una sensación muy agradable de sentir de que de que seguía siendo yo mismo el que vivía ahí a pesar de que me haya ido y que haya tenido la experiencia de haber vivido en la ciudad y eso se fue dando a lo largo de los años me gusta cuando cuando me tengo la sensación de que sigo siendo aquel si bien distinto pero sigo siendo en el fondo aquel que se fue aquella vez y mis amigos mi afecto me lo me lo reconoce y me lo resignifican como que no me separan de la manada me tienen ahí este todavía con cariño y bueno resignificando esto que decimos de ser uruguayo de ser de la querencia aguante el acento del interior querido y seguimos con las preguntas que esto está buenísimo te voy a mencionar una canción que es un clásico de un artista que está allá arriba pero que no se peló y es de lo más original no solo Uruguay sino del río La Plata la canción se llama Los Olímpicos y quiero que analices una parte que dice extraña a la gente nuestra que te habla sin despreciar vos que pensás se le cruzó por la cabeza Jaime Ross o qué situación vivió para escribir esto y bueno Jaime Ross es una persona muy viajada ha dado la vuelta ha dado la vuelta al globo tres o cuatro veces más que más que Julio las novelas de Julio Verne y me imagino que debe haberse encontrado con una multiplicidad de gente y debe haber hablado con gente de distintos lugares creo que tiene que ver con eso que hablábamos al principio en cuanto a cómo la gente allá sigue teniendo al menos en el interior yo lo remarco porque viste que las ciudades están en una lógica distinta sobre todo en Uruguay que como decíamos antes es un país muy centralizado en donde la mitad de la población vive en el departamento más chiquito y se genera ahí todo como una cosa una idiosincrasia distinta pero en el interior sigue pasando esto de que hay como una cercanía donde no se pierde no se pierde esta predisposición hacia el otro y me parece que la canción analizándolo así por arriba lo que trata de subrayar es eso hay una cercanía con la gente hay una cercanía en el trato la gente no es tan anónima tiene que ver con esto que decíamos de la vida más de pueblo viste y donde se resignifica y se revalora esa discusión de Mujica que era un pichi viste que vivía simple que era presidente y daba vuelta a tierra a la gente en Uruguay eso le gusta porque habla mucho de su idiosincrasia de la gran mayoría ¿no? más allá de que a veces esto que se habla del Uruguay humilde es medio verso es medio verso en el fondo hay algo que se resignifica te matan la risa hay algo que se resignifica en esto de que de que se vive con más simpleza y que las aspiraciones que se tienen están más acotadas en el sentido de que las necesidades ficticias de tener de todo y de saber de todo y este consumismo pleno no opera tanto allá al menos como yo lo veo viste no opera tanto allá la gente yo conozco mucha gente que que tiene guita ponele que son pudientes que tiene plata y podrían tener un montón de cosas y eligen vivir simplemente eligen vivir como se criaron y de repente gastarse unos mangos en en comerse un asado con con los amigos con la familia o en hacerse un viaje para ver los afectos viste que en comprarse cinco camionetas y creo que eso algo de eso opera en el Uruguay y es algo que resignifico y creo que da cuenta de esta frase que vos mencionabas antes la gente que te habla sin despreciar creo que el Uruguay está lleno de esa gente y hay que saber valorarla porque cuando uno lo valora no lo pierde tal cual qué lindo tema tocaste desde la humildad uruguaya me pareció ver un libro que tocaba eso en una librería que se llama Puro Verso llegamos al final querido y esta pregunta esta pregunta yo te la tengo que hacer que es un clásico y que está en la inmensa mayoría de los uruguayos ¿qué pensás de que en Uruguay exista la noche de la nostalgia ¿sos nostálgico vos? ¡Pah! en Santa Lucia en mi pueblo la noche de la nostalgia es así como ¡Woohoo! una cosa es la noche ¿viste? es la noche nunca la entendí mucho sinceramente lo de la noche de la nostalgia no sé cuáles son los orígenes etimológicos yo me imagino que deben haber agarrado ahí alguna fecha alguna fecha específica y deben haber hecho una beta comercial digamos para movilizar el boliche o la venta el consumo bueno en fin en Santa Lucia la noche de nostalgia está full y me crié con esa noche salí muchas noches de la noche de nostalgia no soy nostalgico no me caracterizo por eso si vos me preguntás a mí ¿qué es la nostalgia? yo te diría que es como un anhelo que se tiene algo ¿viste? algo específico y sí en eso sí yo cuando me acuerdo de la vida en Uruguay más que extrañar el Uruguay anhelo una época le debe pasar a todo ¿no? lo que era uno en una época cuando vivía allá su entorno su pueblo chico su tranquilidad para caminar la calle y en eso sí soy nostálgico si se quiere no en el carácter de la melancolía que también los uruguayos tenemos mucho de eso no los uruguayos sino los rioplatenses ¿viste? el tango la melancolía de estar lejos y todo eso creo que opera un poco por ahí pero tiene que ver más con una cuestión que es más rioplatense que estrictamente uruguaya no soy muy nostálgico la nostalgia que tengo es la nostalgia de una época la nostalgia de los afectos de esa cosa que ya no va a volver que creo que que sin la idea de que no se vuelve nunca más aquella época la nostalgia no tiene sentido ¿viste? así que estrictamente a la pregunta que me hacés no soy nostálgico y lo que opino es que la nostalgia sirve para para recordar las épocas en las que uno tuvo así como momentos intensos de felicidad y alegría ¿qué más querido? llegamos al final y tengo palabras de agradecimiento no solo para vos sino para el divino de Damián Bogriolo que me pasó tu contacto bueno yo le mando un abrazo grande a Damián también hace mucho que no lo veo prometo que cuando ande por Santa Lucía lo voy a ir a visitar además querido muchísimas gracias corto por acá y la seguimos por afuera un ratito ¿te parece? dale muchas gracias a vos y saludo a toda la enorme comunidad de uruguayos que andan sueltos y decirles que no estamos solos somos muchos desperdigados por ahí y hay un hilo que nos conecta antes de cortar te voy a hacer la del estribo antes que nada aguante Santa Lucía que hay gente muy linda y muy macanuda de tu tierra y la pregunta del estribo los rosarinos ¿nos quieren igual que los porteños o un poco menos? yo diría que nos quieren un poco más nos quieren un poco más no te olvides lo que yo te decía al principio mirá yo cuando me vine a vivir acá estuve mucho tiempo derribando mitos es lo que te decía antes los uruguayos son fantásticos los uruguayos son buenísimos los uruguayos tienen la aposta y yo lo que les decía es justamente esto digo mirá el rosarino también yo me vine a vivir a Rosario a mí me reayudaron o sea la comunidad rosarina me abrió las puertas de par en par hice un montón de amigos acá hay una movida de murga uruguaya increíble ahí deben haber siete murgas uruguayas acá hay tres comparsas de candombe viste están todo el tiempo cruzando músicos de allá para acá y de acá para allá o sea hay una afinidad entre Rosario y y Montevideo Uruguay en general que es la verdad que es sorprendente viste hay como una una resonancia terrible estoy leyendo un libro de Lazaroff estoy leyendo un libro de Lazaroff que me prestaron que son unos escritos de él es músico uruguayo no sé si lo tenés y cuenta que en el año ochenta y tres se hizo el primer encuentro de músicos populares en Montevideo en relación a tu pregunta a mí me parece que no vamos a hacer el queródromo ¿no? ¿quién quiere más? aquí sí te puedo decir que acá en Rosario a la comunidad uruguaya se la quiere mucho se la cuida y se la recibe a sus brazos abiertos es lo que te decía hermano veo cuando me vine a vivir acá vos te pasás por Entre Ríos o te vas a Entre Ríos ¿cuál es la diferencia entre el uruguayo y el terriano? escuchan la misma música toman la misma yerba porque vos te vas a Entre Ríos y ves la yerba a ganar hermano es la yerba que toman ¿viste? bueno esto es nuevo no vos te fijaste la liga de los pueblos libres de Antigua en el 1810 y era bueno vos estabas con la bandera ahí artiguista en tu portada de Skype éramos una éramos un solo pueblo y las misiones orientales éramos todo una sola territorialidad pero no solamente tenía que ver con un territorio tenía que ver con una cultura ¿viste? que es muy común y si bien se han hecho mucho esfuerzo para separarnos la cultura la música las artes rompen las fronteras y nos hacen darnos cuenta que en realidad tenemos una identidad común que es muy zarpada y en Uruguay tenemos que aprender a reconocerla y valorizarla ¿viste? 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 ¿viste?